Residencial Prado Alto San Luis, con apartamentos desde un millón ochocientos setenta mil pesos en lo mejor de la carretera Mella. Múdate con todas las comodidades de pago. Llámanos hoy o escríbenos por WhatsApp al 809-877-5358. Estamos hablando exacto de la mujer valiente, la mujer empoderada, la mujer que tira, que tira así como es así, la mujer que tira hacia adelante. Sí. Estábamos hablando de eso, de esa mujer. Sin embargo, a mí me gustaría que hablemos de un tipo de mujer que está entre nosotros, sin embargo, no se le ha reconocido lo que se merece. ¿Cómo? La mujer arretada. Ay, 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 ay. La que es como tú. Exacto. La que dice, sí, yo soy como tú. O sea, la mujer arretada, aquella que es la que se atreve en una empresa a pedir el aumento de todito. Sí. Dice, no, no, espérate, yo voy y hablo, espérate. Don fulano, nosotros, que, no, nosotros no. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos varios días hablando. Y estamos dispuestos a irnos. Y estamos dispuestos a irnos. Y ella para en la puerta. Y no, 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 nos vamos juntas, no es aquí mismo que vamos a hablar. Es aquí mismo, eh. O sea, estamos hablando de esa mujer que no es valiente, no, sino que ella se atreve a hacer la cosa. Se lanza. Sí. Es arretada. Es la que va al salto, a la laguna Dudú. Ella no sabe nada y se tira. Se tira, sí, sí. Y no quiere que le ponga protección. No, no, porque ella es arretada. O sea, que la vida la preparó a ella. Porque ella es la mayor. Le dio tres hermanos chiquitos, que era ella que peleaba por él. Que ella que peleaba por él. Así. Sí. Que ella defendía a los hermanos. La arretada que da galletas. ¿Qué fue lo que ella te hizo? No, que me echó un trago arriba. ¿Cuál fue? La arretada llegaba con un niño de brazo al colegio. Y en la puerta decía, la que le dio a este, que salga. Que salga ella, su mamá y la directora, que salga. Que salga para que se maten una mujer, que salga. Que salga ahora. Es verdad. La arretada no coja ni que quiera ir a la dirección. No. Mi explicación, eh. No. No. Yo tengo un hermano. La mujer arretada, ella administra un negocio de hombres. Sí. Ah, sí. Una barbería. De hombre. Y alguien está haciendo una bullesera y le para al lado de los hombres. Y dice, dime papi. No, dime. ¿Tiene problema? ¿Quién quiere? ¿Tiene problema? Yo te saco. ¿Tú quieres que te saco? No, no, perdón. Ella era más con hablar. Ya le mete terror a los tígeres. Que sí. La mujer arretada es preta amistad. Ah, sí. Sí, sin garantía. La pa' esa sí. Sí, sí, sí. Y atento a ella. Cobre a ella misma. Atento a ella. ¿Tú te acuerdas de Eugenia? No se inventa cuentos de que ese dinero es de una tía. De una tía. No, no, no. Oye, esos cuartos son míos y tú no te vas a quedar con mis cuartos. Eugenia es una prestamista famosa de la radio. Ah, no, yo no conozco a Eugenia. Una morenita así gordita. El único que se ha ido sin pagar, Leo Bandy. Yo sabía. Yo sabía. Que esto traía cosas. No, que me la encontré. Ella se comunica contigo nomás para eso. Yo le pagué mientras cuando yo estaba aquí trabajando. Pero el único que... Ella me lo dice. Ella lo dice. El único que se me salvó. Pero la retapreta de lo de ella, ¿es verdad? No, no. A la franquia. Dice que ella sin garantía. Y hay idea que la tengo a ella. Cuando la mujer la retapreta, le quita el cuaderno del colmado al marido. Dijo, vamos a ver. Es verdad. Es por gente. Ella comienza a llamarlo. Mi hermana mayor, yo la considero como una mujer la retapreta. Ella la retapreta. Ella la retapreta. Y esa es la primera que... Veo un comentario rarito. Y es la primera que se tira a defender. Y yo, mi amor, por favor, así no. Y ella habla que hable. Y habla que hable. Y la mujer la retapreta fácilmente, en cualquier discusión, para donde primero te tire pa' ahí, dime, te agarra por ahí. Espera. Bajito. ¿Por qué? Tú sabes que ella es la única que entra al hospital, le da una pata al portero y se echa el muerto al hombro. Yo me lo voy a llevar pa' mi casa. Ven, quítamelo, ven. Ven, ven, que los papeles no salen, ven. Ven, para que tú me lo quites, ven. De verdad. Al hombro se lo echa. No, y le da de alta ella misma a una gente. ¿Entiendes que están cobrando de más? Ven, vámonos. Ven, vámonos. Coge el suero. Con tu suero se lo lleva. Espérate, cabrón. No, que hay que esperar a que llegue el médico. Se le va a quitar el suero, espérate. En lo que llegue ese médico y nos descalabra a nosotros aquí, ven y se lo lleva. Tú sabes que por mujeres arrestadas hay cuentas que salen gratis en el restaurante. ¿Cómo así? Sí. Tú sabes que a veces le ponen un trago de macos, y uno muy decentemente le dice al camarero, mira, yo no pedí zambuca, por ejemplo. Sí. Tú sabes, la mujer arrestada se para en dos patas. Aquí son unos ladrones, dice ella. Sí. Ella comienza así. Aquí están robando. Aquí están robando. ¿Dónde está el dueño? Y el tipo, señora, pero... ¿Dónde está el dueño, ladrones? Se acabó el relajo aquí. Se acabó el relajo. Usted tiene mucho haciéndonos eso. Sí, sí, sí. Ahora todo el mundo va a saber. Oye, ya, ya. Ahora mismo voy a llamar un de Nuria. Déjame publicarlo en Twitter. Va a ser que Nuria es el estirio a usted de aquí. Sí, porque la mujer... Venga, venga, venga. La mujer arrestada no tiene problema. No. Ellas siempre son abogados, auditoras. Eso es la carrera de la mujer arrestada. No, y la mujer arrestada a Nuria la entrevista y ella dice, no me pongan silueta. Ah, sí, no. Sí, sí, sálgame al aire, sí. Yo nací un día, dice ella. Yo estoy paga. Yo estoy paga. Es el grito de guerra. Esas son expresiones de la mujer arrestada. Yo estoy paga. Sal tú. Sal. Y en los reportajes de los barrios, ellas son la voz cantante. No, porque regularmente, como tú estabas diciendo, la mujer arrestada es presidenta de la Junta de Vecinos. Sí. Es regularmente regidora. De por vida, sí. Después es regidora. Tiene cargo así. Y nunca tienen el pelo por la cadera. No, la mujer arrestada no tiene el pelo lacio. No, porque la jalan después. Karen Ricardo. Karen Ricardo. Arrestada. Arrestada. Siento que Karen Ricardo es bonita. Sí. De la poca. Es bonita. Sí. Siempre andan con su arma de defensa. Sí. Siempre tienen una. Y tú dices, muchacha, pero ¿qué es lo que pasa? El guarda espalda la respeta. Exactamente. El guarda espalda es sumiso. Cerca de su casa, se paran dos policías, detienen un tipo y ella le posea. Cuidado si me le ponen algo. Que lo coloco. Que lo coloco. Que no me le pongan algo a ese. Porque la mujer arrestada va y saca gente. Saca gente, sí. Ese niño no hizo nada. Entréguenmelo. No, pero perece, doña, que lo descubrimos. Entréguenmelo, le dije. Y llama al capitán, la única que llama al capitán por un apodo. ¿Cómo? Papo. Ven acá, papo. Papo. Oye. Sí. Al capitán Hernández. Papo, ven, ven, ven. Y vieron un background conocido, porque es la única que agarra un general por el pecho. Usted no es hombre, papo, la mía. Doña, doña, por favor. Usted está, ama, usted está, ama. De verdad. A un general lo agarró por el pecho. Y tiene historia, tiene historia. Yo sé lo tuyo, le dicen. Y el marido es testigo, porque el marido es que ha dado los testimonios porque ella le ha zafado dos brazos a él. Sí, sí, sí. Fácil, zafado dos brazos. Y te termina lo piro, por la mujer arrestada, tú comienzas a hablar con ella y dices, dime la verdad, tú me dejas enamorándome que tú estás. Sí, sí, sí. Resume, resume. Y no estoy en eso. No estoy en eso, no, no. Yo mismo te llamo, tú me entiendes. Salimos por ahí, pim, pam, pim, pam, y quedamos amigos, mi amor. Pero ahora no. Sí, la mujer arrestada te lo dice rápido. Te dice, mira. Es impiropiable. No, no, no. Y tú no se marea, no es mareable. No, no, no. Y te resume la salida que tú tienes en un proceso de costo, ya te lo resumen fácil. ¿Cómo? Olvídate de esos protocolos, trae una pizza y ven para acá, para mi casa. Ya. Ya. Ahí ven la película y dicen ahí, ahí tú. Te voy a arreglar esos chelitos. Y ven, ven, ven. Y te vas para tu casa bien. Ella te lo dice en palabras vulgares. Sí, sí. La mujer, con la mujer arrestada es la única que tú puedes salir sin sitio donde llega. ¿Cómo así? Porque ella te dice, vamos a cruzar un peaje. Ella te lo dice, tú estás dando vueltas. Sí. Vamos para Santiago. Claro. Exacto, mi hijo no está dando vueltas. ¿Cuál es el problema? Yo vivo sola. Sí, es verdad. Yo no le doy cuenta a nadie. Yo no le doy cuenta a nadie. Vamos para Santiago. Tú no tienes dinero. Porque la mujer arrestada, aparte, tira para adelante. Ten. Sí. Agárrate de ahí. Echa gasolina. Sí. Tú te paras y ella es la que dice full al bombero. Full. Sí. No, y el carro choca y ella se tira del carro. Sí, espérate. ¿Qué pasó? Ella ha peleado por ti y tú eres el que está parado del carro. Tú chocaste y ella se tira. ¡Pá! Y coge su caco botella. Dime a ver. Dime a ver. Vamos a resolver. Espérate, ven. Espérate que yo hablo con el tipo. La mujer arrestada en los hospitales públicos. ¿Ella se cosa ella misma? Sí. Sí, sí. Sí. Venga, acá quiero que... Prétame una gasa, ven. La enfermera es la que se pone nerviosa. Ay, Dios mío. Dale, mami, dale. No tengo todo el día, mi amor. Dale. Dale, que tengo que ir atrás de esa sucia. Dale ahí. Mire pa' allá. Pa' qué, oye. Mire pa' allá. Dale. Y le dice la enfermera, guárdame ese hilo ahí que yo vuelvo. Dale ahí. Y coceme ahí, mi amor. Me falta ahí. Igual cuando ella que parte el marido, que ella lo lleva. Que ella lo lleva ella misma. Saludo. Mira, traje a este perro. ¿Qué pasa? Yo lo partí. Cosan este. Cosan a este. Y la experiencia le hace saber cuántos puntos son. A él le caben dos. ¿Eh? Sí, por eso y por fuera. A él le caben dos, ¿eh? Sí, cuando se está en la hotel, mi amor, sutúralo. Sutúralo. Eso lleva suturación. Mira, tiene que poner una antitetánica. Y como usted sabe, mi amor, no es la primera vez que parte. Fue con una botella. ¿Eso es el protocolo? Botella lleva antitetánica. Que como en el hospital hay que llevar la cosa, ella se para primero. Ella va a la farmacia. Exacto. Ella llega. Tengan todo ahí. Tú sabes que la mujer arrestada también no es muy sublime. El marido se rompe un pie y ella tiene que amanecer la primera noche con él. Tú sabes que los hospitales son todas las camas juntas con una cordillita. Al lado de ella hay un señor malo de los riñones que no hay forma de callarlo. En una, ella corre la cordillita y dice, vamos a ver si usted se calla, que usted me tiene alto ya con esa gritadera la noche entera. Ey, y el marido en el hospital que amaneció, hay medicina que te sube en el libido y él le dice, hoy no puede ser porque tú estás mal. Tú estás mal, tú te enyesado. Pero yo, para que no te quejes y ahorita. Yo te ayudo. Yo te guayo. Sí, son el dolor de los parqueadores. Y lo ayudan. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? No, porque a los parqueadores no les sale nada con ella. Usted compró parqueo. Es verdad. Explíqueme. Ay, sí. ¿Quién es usted para cobrarme parqueo? Porque son legalistas. ¿Quién es legalista? Y se va y le dice, cuídate que no me le pase algo al carro. Si le pasa algo al carro, hay de ti. Que no le pase algo al carro, para yo no matarte cuando... Oye. Lavado lo encuentra ella el carro. Al tipo. Ella le encuentra lavado el carro. Lavado y el tipo lejos. Digo, el tipo viene, ella viene, se mata el tipo lejos. Ahí viene, ahí viene. Tú no quieres tu propio. Ven, ven a buscarlo, ven. No, no, no. Doña, no se altere. Me le pusiste cartón, ven, ven que yo te voy a apagar, ven. Doña, no se altere, no se altere, le dice. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablar con los muchachos del Mañanero. 8-0-9-4-7-2-4-4-4-4-94. ¿Qué ha? Dale, Manolo. Estamos hablando de ejemplos de la mujer. Arreta. De luto, Mañanero. Buen día, mi hermano, adelante. Manolo, pero yo salí con una el jueves que me dañó el plan por completo. Ajá, ¿cómo? ¿Qué pasó? Tú sabes que uno, caballero al fin, tiene su protocolo de que va a ir a salidita, cena por el malecón, después tú sabes. Ella me llamó y me dijo, mira, por mi casa hay una carnicería. Cómprate tres libras de mondongo y trae plátano, que nos vamos a quedar viendo una película. Ok, bien hecho. Exacto. Eso es alto, ya. Ya, Netflix and chill. No, y nada de caballerosidad con ella. Tú no le puedes abrir la puerta. No. No, nada de caballerosidad. Ella te dice, hacerle regalos caros. Dice, papi, no estoy tuya. No le vas a hacer regalos caros. Ábrate esa vuelta. Mañanero, buenos días. Sí me la cogieron aquí en el mañanero. Dale. Dale, hermano. Bueno, bien. Habla, perro. Un par de adelante. Dele. La cogía. Era pa' eso. Y él no la tomó. Mañanero, buenos días. Bacalao. Bacalao está pidiendo ella. Dele, bacalao. No, no, esa era la palabra. Llamó al colmado. Ah, está en una lista. Llamó al colmado. Mañanero, buenos días. Ahí sí. Bueno. Ahí sí cerró. Hoy sí estamos bien. Mañanero, buenos días. Buenos días. Adelante. Dale. Sí, dale. Es verdad. Ella, alóame, alóame. Ella corrige a la policía. Tú sabes que pasa algo también, que tú no puedes ser sublime con ella. ¿Cómo así? Tú la invitas a tu casa a ver una película y tú estás jalando las cincuenta sombras que ella te dice, no, ponte a Rambo ahí. Ponte a Rambo, quiero ir a Rambo. A ella le gustan los tiros. Ella no coge mareo. No, porque la mujer arresta, la primera que la mujer arresta, practica Jiu Jitsu brasileño. Sí, 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 sí. A los estrellones. No te hablo de ni que de karate ni de defensa personal, no, no. Lo de Jiu Jitsu brasileño, una vaina de partibrazo. Tú te monta en el carro de ella y de que ella prende radio suena hueje, hueje del sujeto. Exacto. Y tú le dices, mi amor, vamos para Las Vegas a ver Cirque du Soleil. Dice, no, vamos a ver UFC que está ahí. Sí, sí, sí. Y ella tiene su gorra. Tú ha visto la vera de UFC que es sangre de verdad. Qué bueno está eso, oye. Ay, Dios mío. Oye, tú a veces le pones una película para distraerla. Sí. Para lo que sigue. Y tú la mano la va dejando callar el paso y te dice, ahorita papi, cuando termine la película. Sí, cuando termine la película. Tranquila, tranquila. No te preocupes. Eso va. Cuando termine la película, no se tiene que desesperar. Mañanero, buenos días. El más criminal. Ey, Bubaline. Dale. Boli. Dale. Boli. Estaba yo, cuando estaba en la universidad, con unas amigas y mi hermano, un negocio que estaba ahí en la Chulchil, esquina Sarasota, ¿te acuerdas? De bebida. Y se armó este penco el hijo. Y salimos nosotros corriendo. La jeba se devolvió a buscar el brugal que se quedó de arriba de la mano. Dios la bendiga. No deja bebida. No deja bebida. No deja bebida. A ti te da de que vergüenza salir con el pote y dices, ¿cómo que? Y ella sale con su pote normal. No le vamos a dejar eso, eso sucio, ¿no? Y para ir al cine prepara ella su palomita. Sí. Tú no vas a gastar, mi amor. Es tu palomita y ella la prepara. Sí, porque te ahorra, te ahorra. Yo recuerdo una vez un tipo se puso de violento con un hermano mío. Y la hermana mía, el hermano mío se huyó porque el tipo estaba más fuerte. Él cogió para casa y dijo, camina, álmate. A uno le dio un cuchillo, a otro una mano de pilón. A cada hermano de nosotros, toma. Vamos para allá, instruye. Y ella fue la líder del grupo. Ya que sepa. El tipo tuvo que pedir disculpas después de eso. Mañanero, buen día. Buen día. El que llame, por favor, cierre de una vez. Sí. Pon un programa de televisión y se enamora el sujeto. Ah, espérate, se ha arrestado. Espérate, espérate. Ella nació arrestada. Espérate. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tú sabes que... Es verdad. Mira, tú sabes que él es arrestado. Es el que está enamorado de ella ahora. Tú sabes que la mujer arrestada te encuentra con otra y le dice a ella, vete por tu pie. Y le dice a la tibia. Vete ahora que puede. Te dice, apete del carro. Sí. Vete por tu pie, mi hija. Y no vuelva nunca más a llamar a este hombre. Y ella resuelve contigo. Sí. Ella le infringe miedo a la que encuentra ahí. Vete por tu pie, que es mejor. Y mira, Boli, otra cosa. En el momento de la intimidad, ella te economiza las excusas. ¿Cómo así? Tú sabes que hay días que uno falla. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hay días que uno falla porque Barribón se ponchaba. Por banca. Tiene un slum. Y hay días que tú quieres. Pero puedes arranjarme el cuerpo. Ella te dice, cálmate que estás ansioso. Cálmate. Toma agua. Te cálmate, papá. Me preocupa tu respiración, le digo. Tranquila. Ya estamos aquí. Tómate tu tío. Oye, ella me va a ti. Y ella no con sublimidad. No, no, no. Es que para mí eres una flor. Es de mí mismo. No, no, no. El diabo, papi. Bebe agua, bebe agua. Tú sabes lo que vinimos, pero tienes que estar tranquilo porque esto te funcione. ¿Cuál es tu desesperación? Además, yo vi que la azulita. Te necesitas 10 minutos. Ah, sí, 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 sí. La mujer no se le coge mareo. Repira bien, repira bien. Yo sé que tú te envenenaste. Oye. Exacto, sí. No, no. Pero tienes que darle tiempo al veneno. Esto es natural. Tienen que empezar dando un besito en el cuello. Tengan cuidado cuando salgan con doctora. ¿Qué pasó? O visitadora médico. Las doctoras se dan cuenta de tu ritmo cardíaco envenenado. Sí. Que se acelera. Sí, sí, sí. Y las venas, las venas. Eso lo ha tenido, no son tuyos. O tienes que ir al cardiólogo. O estás envenenado. ¿Viste al cardiólogo? No, mi amor. Dale. Dale, envenenador. Bully. Yo tengo una amiga que ella es la rabia. Ah. Yo tengo una novia choera. Y ella me decía, no le pongas la mano, déjamela a mí. Ay, Dios mío. La mujer se hace tatuaje sin anestesia. Mal. Ella aguanta. Sí, sí, se hace tatuaje. Las dos manos. Sí. Tú sabes que te dan una y tú tienes que esperar un tijembo para tú. No, ella dice, no. Acábalo hoy. Acábalo hoy. Y tiene un nombre de alguna pareja de ella y sube diciendo, me voy a borrar la foto de este sucio. Y se pone otro tatuaje. Un alacrán. Un alacrán. Bully. Eh. En el caso contrario, cuando es a ella a la que la encuentran, que ella es la amante, ella le hace bullying a la doña. ¿Cómo así? Mira cómo se comporta una señora. Es verdad. Doña, ¿usted cree que esos son modales? Está de una forma, mami. Hello. Hello. Mañanero, buenos días. Última semana. Buen día, buen día. Déjale, hermano. Oye, yo tenía una que era la Marta. Le doy una bola de la universidad para casa. Y me está hablando que se hizo un tatuaje nuevo. Y yo, bueno, algún día me lo dejará ver, a ver si me manda alguna foto o algo. Oh, la señorita se subió el vestido hasta el cuello en la guagua. Qué rico. Se llama Empoderamil. No, pero tú querías ver tatuajes. A nosotros que nos ha tocado trabajar con actrices y en rodaje, que uno tiene verdad, que es rápido cambiar. Sí, 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 el ruidero, sí. La retas en cuera delante de ti. Normal. Sí, normal. No, porque primero, ella sabe que tú no eres loco ni para mirarla. No. Tú te volteas, tú te... Uno se voltea. Tú sabes. Ella se empieza en cuera y tú mismo dices, no, 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 espérate, espérate. Tú no quieres ni ver. No, la verdad. No, pero venga acá. No, venga. Es que vaina es que todo lo que yo tengo tú lo ha visto, te dice ella. Sí. Sí. Y entonces tú agarras, a lo mejor bailas el vehículo y caes la mano para acariciar esos rodillos y dices, suave, papi, esto es una prótesis ahí. Ten cuidado. Me caí, me caí. ¿Tú sabes quién es arretada así del medio? Sí. Mabel Enrique. Ay, sí. Es arretadísima. Es baroncito, es baroncito. Sí. Es arretada, arretada. Mira el caso. ¿Quiere un traguito? No, yo bebo whisky. ¿Oye? Sí, bebe como compre. Emborracha ocho y se queda igualista. Y lo lleva a su casa. ¿Quieres un sex on the beach? No, yo no bebo tragos de colores. Dame un whisky en la roca. Sí, es verdad. Y sin embargo, Mañanero, buenos días. Un amigo mío hablando con los palos de luz. No se ha recuperado. Mañanero, buenos días. ¡Habla! Tío, que viene grande. ¡Habla! Machete. Estamos cada día más. Vámonos por una pausa. Para que nos recuperemos. Y seguimos en Mañanero.